Un hombre fue condenado hoy viernes a 24 años y 5 meses en prisión, seguidos por 15 años en libertad supervisada, por simple y llanamente producir pornografía infantil y por solicitar y recibir el material de trotación infantil a través de internet y aplicaciones de redes sociales. Así lo informó la oficina de prensa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Se trata del señor William Ramos Candelaria. Este fue sentenciado durante una vista en el Tribunal de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, cuatro meses luego de que se declarara culpable el pasado 30 de septiembre del 2022 por utilizar, inducir, seducir y coaccionar a niñas menores de 12 años identificadas entre 12 años y 16 años de edad. Las invitaba a participar en conductas sexualmente explícitas con el propósito de producir una representación visual de dicha conducta entre mayo del 2017 y agosto del 2019. Según documentos judiciales, Ramos Candelaria se comunicaba de manera sexualmente explícita con las menores a través de un perfil en Instagram, donde solicitaba y recibía contenido comprometedor de las sobrevivientes a través del chat. El condenado utilizó estas imágenes para seguir exigiendo y coaccionando a las niñas para que le enviaran imágenes más explícitas bajo la amenaza de publicar las imágenes en las redes sociales si éstas no accedían. Seducir y coaccionar a menores para que envíen pornografía e imágenes sexualmente explícitas de sí mismos es un delito federal grave. La producción de material de pornografía infantil tiene una pena mínima legal de 15 años de prisión y la coacción y seducción de menores a través de Internet y de aplicaciones de medios sociales para que adopten una conducta sexualmente ilegal que incluye la producción de imágenes sexualmente explícitas conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión hasta condena de cadena perpetua. El grupo especial de delitos contra menores del Departamento de Investigación de Seguridad Nacional en Puerto Rico investigó el caso. La agente especial interina a cargo del caso, Rebeca González Ramos, expresó que esta sentencia pone al relieve la ardua labor de los agentes del orden público asignados al grupo de trabajo de delitos contra menores en Puerto Rico. Estamos vigilantes y llevaremos ante justicia a aquellos que dañan a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, dijo. La Oficina de Fiscales Federales y el Grupo de Trabajo del Crimen contra Menores en Puerto Rico alienta al público a denunciar los presuntos depredadores de menores comunicándose con Homeland Security al 787-729-6969 al 787-729-6969 o a través de la línea gratuita de denuncias 1-866-DHC-2-AIS o completando un formulario en línea del Departamento de Seguridad Nacional. La fiscal federal adjunta Jennifer Hernández Vega, jefa de la Unidad de Explotación de Menores de Inmigración, llevó hacia adelante el caso. Lo dijo Junior Muñiz Restaurante Deleite En el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco 787-987-8088 M&M Autoservice Comercio Final, Yauco 267-3136 El Desvío 1 Detrás del Ñato Ramírez, Yauco 856-2215 Café Bakery En calle 25 de Julio, Yauco 856-8269 El Desvío Número 2 Carretera 116 Lajas 827-8422 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco 449-6922 Una empresa en las manos de Dios Papá de Leite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco Teléfono 856-5211 Gemelos Autopark Tector 4 Calle, Yauco 913-0000